Hola, soy Paula Bombara, soy escritora, soy comunicadora científica, soy directora de la colección Quieres Saber de Udeba. Soy, en pocas palabras, una trabajadora de la cultura. Muchas veces los escritores, las escritoras, nos embarcamos en proyectos por el solo placer de hacerlo. Quizás duran años sin tener ninguna garantía de que van a ser publicados. Otras veces las editoriales nos encargan trabajos o nos invitan a ser parte de proyectos. Cualquiera sea el caso, nuestra vinculación con la editorial queda pactada en un contrato. Nuestros derechos quedan expresados ahí, en ese contrato. En estos tiempos de pandemia lo que estamos viendo es una aceleración a un proceso de cambio que ya se viene transitando hace tiempo. En la industria de la música y en la del cine, quizás un poco más rápido que en la industria editorial. Lo que estamos viendo es la difusión masiva de nuestras obras en formato digital, muchas veces sin haber dado nuestra autorización para que así sea. En estos casos nos vemos en una encrucijada porque como lector, yo defiendo el derecho de acceso a la cultura. Y como escritora, en ocasiones, veo vulnerados mis derechos de autor. Es por eso que la existencia de agrupaciones como CADRA, como la Unión de Escritores y Escritoras, como el colectivo LIJ, como los escritores autoconvocados, como los grupos de trabajo dentro de las cámaras editoriales que están pensando en este dilemas, me parecen necesarios y sumamente oportunos. Es tiempo de crear nuevos modelos de negocios, es tiempo de repensar las vinculaciones entre las personas que escribimos y las editoriales. de manera tal que, a la vez, se garantice el acceso democrático a la cultura, pero que sea sin vulnerar nuestros derechos de autor.